¿Dónde está la petición? ¿Qué es esta? Me falta una zona para investigar Pues vamos a por la de... Sims Venga, vamos a la de Sims Sí, 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 no me interesa nada de aquí No me digas que voy contra 5 No me digas Oh, Dios, que voy contra 5 No me pasa nada, están en el capítulo Aquí los puedo matar, o sea, ya No me afecta No me afecta Y no afecta Pero no, esto es un tabaco Y ya está Me falta rápido, solo me quitan ahora Vamos a ponerme aquí para que pueda Para que pueda esconderme más fácil Todavía hay más y todavía hay más Uy, eso Y darle con las espaldas Listo A lo mejor que vaya contra un apocalipsis Porque Oh, voy contra 3 ¿Veis que me quiere atacar? Vale Para cumplir normal Vamos a hacer los sabores Y eso me afecta Y eso me afecta Y eso me afecta Listo Vamos a formar la línea Y esperamos un segundo Chicas